En el cuerpo de mi madre, que tenía un alzo que yo Había colgado el domingo, en la magia que el cielo Yo apenas tenía diez años, lancé mi llanto de mi hijo El perro tenía un brazo, lo suplía por sus heridos Lo arrastraba a una escuela Era de los asesinos No vamos a perderse, o tal vez se le olvidó Yo soy Jesús Valderado, hijo de aquel que colgó Ya supondrá los amigos, por los que la busco yo En el caso del coyote Venga muy bien preparado Si usted no quiere pelear, lo arrastra en mi caballo La trama hacia el cielo, lo voy a dejar colgado En el caso del coyote, deja muy bien preparado Sus hijos no tienen culpa, pero eso no tiene caso Si usted no lleva las doce Tal vez no vuelva a mirarlo Puede que andaba a caballo, los hechos los presunció En el paso del coyote, este caso sucedió Ahí Jesús Valderado Ahí Jesús Valderado Tanto es letras colgó En los temas, grotescos